¡Vamos con dos noticias del Barcelona! ¡Empezamos por Bernardo Silva! Auténtico golpe en el mercado el que prepara el FC Barcelona. Convertido en el conjunto más activo en nuestro país, en lo que a fichajes se refiere, el conjunto de la Ciudad Condal ha apuntalado su plantilla con un buen número de caras nuevas. Pese a que Robert Lewandowski, Rafinha y Jurgen D son las caras más visibles, los cooles también han concentrado otras incorporaciones como Frank Kessier y Andreas Christensen. Sin embargo, la maquinaria que ha activado Joan Laporta gracias a las tan nombradas palancas todavía sigue funcionando. El Chelsea puede convertirse en el principal damnificado debido al interés en César Aspiricueta y Marcos Alonso a fin de apuntalar la defensa, aunque los de Londres no son los únicos que pueden estar preocupados. Y es que el Daily Mail apunta que el FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el internacional portugués Bernardo Silva a fin de que se una a sus filas este mismo verano. El representado de Jorge Méndez, protagonista de un brillante curso pasado en el Manchester City, vería con muy buenos ojos la posibilidad de cambiar Inglaterra por España y en fundarse la Elástica Azulgrana. De cualquier modo, el equipo de la Ciudad Condal deberá dar antes otro paso importante si quiere hacerse con el uso de 27 años. Concretamente, cerrar la salida de un Frankie de Jong que dejaría una cantidad significativa en las arcas y en caso de decir adiós ahorraría también una ficha muy a tener en cuenta. Por tanto, esto es lo que asegura Daily Mail acuerdo con Bernardo Silva. Vamos ahora a hablar de una posible baja en Can Barça en este mismo mercado de fichajes de verano de Memphis Depay y su posible fichaje por la Juventus de Turín. Memphis Depay, uno de los futbolistas que se encuentra en la rampa de salida, ha sido vinculado nuevamente con un gigante europeo. Después de entrar en el radar del Chelsea y el Borussia Dortmund, una nueva información desvelada por el diario Mundo Deportivo afirma que ahora sería la Juventus quien está dispuesta a hacerse con los servicios del atacante. El entorno del jugador se reunió este miércoles con la Dirección Deportiva del Fútbol Club Barcelona para poner todo sobre la mesa, reiterando que el 9 aceptaría un cambio de aires, siempre y cuando le dieran la carta de libertad para escoger destino. Su objetivo pasa por jugar en un club champions que le pague una ficha superior a la que tiene con los catalanes, por lo que Italia podría ser un paradero ideal para su carrera. En principio la Juve estaba por la labor de cerrar el acuerdo de cesión con opción a compra obligatoria, aunque el Barça tendría que renovarle hasta 2024. Sin embargo, parece que la entidad trasalpina tratará de acercar posturas a tres bandas con todas las partes, pagando un traspaso a los culés y descartando la carta de libertad que desea tener el jugador. A sus 28 años es un delantero que todavía tiene mucho recorrido al máximo nivel y que puede dejar un gran rendimiento en la Serie A, lo que le convierte en una gran oportunidad de mercado. Todo pasará por las manos de Memphis, que entiende que su traspaso de por medio reducirá los emolumentos con la beca se ignora, pero que a cambio le ofrecerá minutos de calidad en pleno año mundialista. En el Senor Sulgrana confían en que la operación con los Bianconeris puede llegar a buen puerto antes de que arranque el campeonato local. El Barcelona también tiene en mente que el Chelsea se ha interesado en Pierre-Emerick Aubameyang, aunque de momento están trabajando en el caso Memphis para sacar tajadas de su venta y reducir una parte de la masa salarial, otra de las asignaciones pendientes de la directiva. Por tanto, la Juventus que estaría en disposición de pagar un traspaso al Barcelona por el holandés.